Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy, vamos a hablar, sabemos cómo está el tema de Casemiro, sabemos que se puede ir o se va a ir directamente de Real Madrid, lo cual es un problema entre comillas para el Real Madrid, porque algo tiene que hacer, es verdad que tenemos a Chomen y a Camavinga para un poco sustituirle, pero también es verdad que nos va a dar dinero, suficiente para poder, por qué no, fichar a alguien más, y ese fichaje podría ser Dieleman, un jugador que ha sonado mucho para el Real Madrid, que lo tiene en su lista de deseos, es un jugador que le queda un año de contrato y sería libre, es verdad que ha pasado alguna lesión grave y tal, pero no saldría muy caro, y por qué no, podría ser una buena opción para pivote del Real Madrid, sinceramente, vamos, es lo que pienso yo, es verdad que no es una estrella del fútbol ni nada, ya tiene dos problemas, pero es un jugador que no te va a salir muy caro, que con la venta de Casemiro lo puede fichar perfectamente, es un jugador que no renueva, que no se, no renueva del Leicester, se quiere ir, y la verdad que es un jugador bastante interesante, si no lo ficha otro equipo, lo que queda de verano, pues sería libre el año que viene, que a lo mejor es lo que quiere también el jugador y el Real Madrid, pero bueno, hasta entonces veremos qué pasa, si el Madrid ficha a alguien o no, que yo creo que podría fichar perfectamente a alguien con el dinero que nos van a dar, pero bueno, veremos qué decide Florentino. Gracias.